Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso souvenir miren, que es un hermoso helado con una linda hipopótamo para disfrutar bueno, espero de que me sigan en el video y que les gusten todos los que les voy a enseñar si les gusta, no se olviden de dar clic en el botón me gusta y de suscribirse vamos a hacer el paso a paso vamos a utilizar un vasito de tergopor de esos para hacer este, que se sirve en café este tiene, miren, de diámetro es el más chico 7 más o menos 7,5 casi, ven? casi 7,5 y de alto tiene, yo hice el molde con este vaso tiene 8 y 3 cuartos más o menos centímetros entonces si consiguen estos vasitos, excelente vamos a cortar el molde vamos a tener el molde, lo vamos a cortar acá arriba con margen y acá, y acá sin, sin margen entonces lo vamos a cortar acá, vamos a hacer coincidir esta parte, ven? y lo demás lo vamos a pegar con nuestra pistola de silicona vamos a pegar, cortamos más o menos medio centímetro de más para que de vuelta acá cortamos, pegamos y acá pegamos después le vamos a hacer una tapita con forma de círculo y la pegamos acá también bien, si quieren con un cartoncito para que quede estable ahí queda estable también ¿qué vamos a hacer? entonces yo acá le hice unos puntitos con este paño lenzi y se los pegué alrededor para que quede más bonito separamos esto ¿qué hice? dos bolitas, si? con círculo de 14 centímetros de diámetro sin margen entonces hice el puntito caracol todo alrededor acá también en esta tela podemos hacer nuestro punto caracol no solamente en la poliamida hicimos el puntito caracol cerré un poco hice un entrelazado acá porque esto va a ir pegado acá y no quiero que se salga el vellón y lo mismo voy a hacer con la bocha de helado de la parte de arriba las relleno con vellón siliconado ¿si? reservo entonces también vamos a agarrar vamos a cortar con este molde vamos a cortar en foamy o goma eva vamos a cortar una tirita con el molde que les dije ¿qué más vamos a necesitar? tengo otro molde con el que vamos a hacer esta mini frutillita ¿si? miren de bonita y vamos a hacer también con otro molde las hojitas que las vamos a pegar ya mismo vamos a pegar acá alrededor así la hojita yo la hice en raso y le quemé los costaditos ustedes la pueden hacer también en no necesariamente en raso sino en pañol en si también pueden hacer ahí tenemos nuestra hojita nuestra frutillita ¿si? con las hojitas ahí vamos a mojar un poquito una mini frutillita bien vamos a hacer también este adorno ¿qué es? simplemente agarro una tira supongamos de pañol en si o colar la doblo por la mitad vamos a coser uniendo estas partes así uniendo cosemos acá y simplemente vamos a hacer pequeños cortes por supuesto es un poco más ancho esta es solo de muestras vamos a hacer cortecitos sin llegar al final ¿ven? y vamos a hacer simplemente un círculo dando dos vueltas como este ¿ven? ven como unillo abajo y después unen para que quede prolijito bien entonces ya tengo esto también tengo las frutillas ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar también con el molde que les doy sin margen la pieza en este caso yo en vez de hacer crema como la mayoría yo hice una pieza de chocolate ¿si? esta va a ir acá arriba que ya mismo la vamos a pegar a ver vamos a poner un poquito de silicona vamos a pegar la pieza de chocolate ahí ustedes ya saben cortan sin margen de costura simplemente traten de usar una tela que no se deshilache ahí está bien ahí 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 y ahí luego lista miren nuestra parte de chocolate arriba de nuestro helado ¿qué más vamos a utilizar? vamos a armar nuestra este un muñequito ¿qué muñequito vamos a hacer? vamos a hacer un este hipopótamo una nena hipopótamo para las que no saben hacerlo yo los voy a guiar un poquito y si no ven este link ahí las va a llevar al video donde les enseño a hacer uno más grandecito es el mismo método para la carita y los pies y los bracitos entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar un círculo vamos a ir cortando esto ahí un círculo de 6,5 centímetros ¿en qué? en medias pantis de laicra ¿sí? las pantis de laicra de mujer de laicra ¿sí? no otra medias pantis de laicra vamos a cortar el círculo de 6,5 vamos a hacer nuestro punto cero abajo abajo vamos a hacer la carita tipo tradicional con la boquita pequeña y una vez que tengo hecho esto voy a hacer las aletas de la nariz ya saben vean el link que les mostré ahí está con detalle voy a poner ojitos de acrílico le voy a hacer unas pestañitas al costado y voy a pasar un poquito de sombra con este acrílico con pincel seco ¿sí? vamos a hacer los cachetes y la nariz una vez tengo eso con otro molde a ver por aquí estaba el moldecito voy a cortar el cuerpito por ahí anda desaparecido voy a cortar el cuerpito corto por uno doble hago una costura acá todo alrededor acá dejo una abertura lo voy a rellenar con vellón por acá y después cierro con puntada invisible miren tiene que quedar pequeño porque la media estira mucho así que ustedes no lo rellenen tanto miren la altura que queda este este queda de unos 6 centímetros y cuarto más o menos a ver sí unos 6 centímetros y medio más o menos y de ancho va a quedar de acostura acostura en la parte acá vamos a rellenar más porque es la pancita y la colita acá este queda menos gordito y de acá acá digamos si yo hago la curvita son más o menos 6 centímetros de curvita ¿sí? acá media curvita entonces ya tenemos el cuerpito ustedes de todas maneras hacen esto ahí es como una pera y lo van a reservar vamos a hacer las piernitas y los piecitos que también está el link ahí ese que les mostré simplemente vamos a cortar un rectángulo ¿sí? o un cuadrado depende de las medidas que les doy van a doblar por la mitad a la parte de ancho y va a quedar a lo largo así van a hacer unas puntadas acá como ya les enseñé en varios videos un pespunte flojo van a estirar van a estirar un poquito van a hacer el pespunte flojo cierran después hacen el punto caracol acá dan vuelta rellenan el otro punto caracol y bueno ya como les digo en el video vean el video ahí les doy todos los detalles después vamos a poner yo puse unos corazones que también están los moldes en foamy después pinté otro corazóncito adentro y le hice puntitos alrededor entonces ya quedan las plantillas de las patitas bueno entonces vamos acá está el moldecito del cuerpo que es como una perita así que con ese van a hacer después ¿qué hice? yo tenía varias cintitas de estas ven que las consiguen en cualquier mercería son como elastizadas ven bien entonces estas las vamos a utilizar para hacer una pollerita vamos a utilizar una florcita y cintas y ahora vamos a pasar a armar vamos a agarrar nuestra pistola bien caliente de silicona ubicamos esta parte que tiene la este la costura hacia atrás y vamos a colocar silicona todo alrededor bien ahí vamos a agarrar nuestra bocha más oscura la de color más fuerte y vamos a apoyar vamos a hacer presión un ratito ¿para qué? para que no se este no se levante quede bien pegada porque cuando la silicona se despega queda un poquito este desprolijo después volverla a este a pegar entonces traten de pegarla con paciencia al principio apoyando un poquito la mano teniendo paciencia que se pegue bien ya tengo nuestra bochita de helado acá ahora vamos a apoyar nuestra otra bochita de helado vamos a ver esto va atrás después acá vamos a tapar esas imperfecciones vamos a poner bastante silicona para que agarre bien tengan cuidado de que no se les exceda la silicona hacia los costados para que no se vea ahí y vamos a presentar me gusta este lado vamos a hacer presión un ratito para que pegue bien mientras tanto vamos preparando nuestra frutilla la parte de arriba y nuestra tira este enfome bien ahí vamos a agarrarlo un ratito acá con este alfileres porque yo no tengo tanto tiempo en el video para que pegue bien ahí bien entonces ya tengo esto listo y voy a hacer coincidir más o menos a ver esta parte acá en la unión que tenía entonces más o menos ahí voy a empezar acá les va a sobrar un poquito entonces vamos a poner vamos primero presentamos y vemos por dónde más o menos va a ir bien y ahora vamos a poner silicona por dónde va a ir nuestra tira ahí vamos a ir por partes esto va a servir para tapar imperfecciones ahí y acá el último un poquito ahí ven cómo va quedando bien bonito vamos a sacar nuestros alfileres siempre los alfileres van al alfiletero chicas nunca sueltos entonces ya sabemos que esta parte va hacia atrás para que no se vea este modelo es ideal para souvenir y para cualquier otro tipo de manualidades acá vamos a poner miren porque está un poquito como tirado hacia el costado hacia atrás vamos a agarrar acá eso se fijan ustedes mientras lo van haciendo ahí acá también vamos a poner vamos corrigiendo ahí ya vamos pegando vamos a pegar esta parte acá arriba este adorno así abierto tiene que ir vamos a poner un poquito de silicona donde haga falta para que no se levante ven acá por ejemplo tiene que ir chatito que no se levante ahí ven y ahora vamos a poner acá arribita la frutilla así ahí ahí va la frutillita miren que lindo que va quedando que colorido y vamos a pegar vamos a armar ahora el hipopótamo las orejitas quería mostrarles las orejitas como armamos las orejas las orejas son simplemente como al estilo de la nariz atada al estilo de la nariz atada perdón la nariz pegada simplemente agarro un pedacito de silicona perdón de media voy a poner un poquito de vellón voy a cerrar que no esté muy llena y ahí voy a torcer un poquito voy a hacer unas puntadas acá y voy a cortar el excedente y después voy a hacer simplemente así ven unas puntadas alrededor para hacer esta forma y después vamos a agarrar nuestra aguja simplemente voy a hacer también acá una puntada de costado a costado para darle una forma alargada ahí ven ahí 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 ven que queda alargada como son las orejitas del hipopótamo ahí está bien y acá simplemente remato ahí ven que queda alargadita ahora corto y ya adelanté le pegué las patitas la primera idea era que va a ir viendo el helado pero queda tan bonita que la voy a hacer directamente pegada acá donde están las costuras mirando hacia adelante entonces ustedes si es un cumpleaños de varón le hacen el helado de color para varón y esto un varoncito que le pueden hacer un pantaloncito y si es una nena hacen simplemente esta que es muy fácil bien o hacen el que hice en el otro video entonces ya tengo acá con los piecitos le pegué la cabecita le puse una cinta como si fuera una vinchita tengo una florcita acá que le quiero agregar ahí que le da un aspecto mucho más femenino y voy a cortar tiras de esa cinta que les mostré para hacerla de pollera entonces simplemente voy a ponerle la pollerita un poquito de silicona al frente para que no se mueva ahí las voy a agarrar aquí atrás también con unas puntadas de silicona ahí una pollerita y ahora la otra un poquito más arriba vamos a poner también un poquito de silicona ahí ven ven como va quedando es parece una 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 pollera con volados queda preciosa ahí y la parte de atrás simplemente otro puntito de silicona ahí miren de bonita de simple ahora que vamos a hacer vamos a pegar las manitos simplemente vamos a poner un poquito de silicona aquí y vamos a pegar lo mismo con el otro lado como ven es muy muy fácil muy colorido muy lindo para cumpleaños para hacer souvenirs miren si no es una monada no es hermosa y ahora simplemente entonces acá tienen dos opciones pueden hacerla el helado solo si para una fiesta o pueden hacerlo con la muñequita simplemente la pegan acá y queda precioso quiero que vean de cerca miren lo que es esta hermosura realmente es precioso y sirve para cualquier evento bueno espero que les haya gustado los moldes de este muñequito van a estar en el link de abajo del video si les gustó hagan clic en me gusta y suscríbanse a mi canal para aprender mucho más nos vemos